En numerosas ocasiones, residentes en el sector Ugamba, en esta ciudad, han demandado de las autoridades la construcción del puente que comunica el referido sector con otras zonas, sin que hasta el momento se brinde una solución viable a la situación. No está bien. No, eso no está bien. Eso cualquiera se cae por ahí, uno cruza por aquí. Porque hasta que no se maten dos o tres muchachos aquí, no lo van a arreglar. Ay, que está muy mal. Está muy malo, porque mire, por ahí no se puede pasar lo que tienen que tratar de arreglar eso. Con este puente está en muy mala condición. Mire, la gente no puede cruzar, si no tienen que irse por aquí, por donde cruzan los motores, porque ya esa área de ahí no sirve para nada. Cualquier niño, cualquier persona puede caerse. Eso deberían de debaratarlo y ponerlo mejor. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino.